Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, yo soy Janik y esto es Un Dios Estudio. Me encanta tenerlos de nuevo aquí. 7 mil millones de habitantes tiene este planeta, por redondear la cifra. Cada uno con diferente personalidad, diferentes creencias, diferentes costumbres, culturas. Cada uno de nosotros es un mundo completamente diferente. Pero todos tenemos una misma naturaleza, todos pertenecemos a la raza humana. Y por ello mismo somos seres débiles, frágiles. Somos seres que algún día nos cansaremos, que algún día estaremos débiles. Es por eso que hoy te quiero decir este mensaje que se ha llamado a punto de botar la toalla. En la palabra de Dios, en Joel, capítulo 3, verso 10, nos dice Dios, por medio del profeta Joel, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Muchas veces nos hemos sentido cansados, que de pronto ya no tenemos un propósito para vivir, o no tenemos trabajo, no podemos hacer los planes o los sueños que hemos deseado. Tenemos una vida en plenitud, pero déjame decirte que va a llegar algún momento en la vida en que nos vamos a sentir realmente débiles, que ya no podemos más, sin fuerzas. Y es allí donde necesitamos de un ser supremo, es allí donde necesitamos de alguien que sea más fuerte que nosotros, de alguien que nunca se canse. Y es ahí donde Dios cumple el papel importante de fortalecernos. Vamos a revisar qué nos dice la palabra de Dios respecto a las debilidades. Vamos a Romanos 8, versículo 22, y nos dice la palabra de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación somos nosotros, todos los seres existentes somos creados por Dios, el ser supremo, todopoderoso. Y dice que estamos gimiendo, o sea, quiere decir que estamos en medio de nuestras debilidades, de nuestras aflicciones. Cada vez que prendemos el televisor vemos noticias que va de mal en peor el mundo. Y eso ya está dicho en la palabra de Dios. Dice la Biblia que la creación está gimiendo como con dolores de parto. Pero, ¿será que hay una esperanza? ¿Será que hay una luz? Sí la hay, y se llama Jesucristo. Es muy importante saber que Él es nuestra única esperanza, nuestra única salvación. Él mismo dijo, nadie va al Padre sino a través de mí. Es Él el único Dios verdadero por quien podemos conocerle al Dios verdadero. Vamos a mirar Romanos 8, 26, para continuar. Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios mismo sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios mismo sabe cuáles son nuestras debilidades. Cuando le pedimos a Él, el Espíritu es quien intercede, pidiéndole al Padre con gemidos indecibles. Es decir, que nosotros mismos no los entendemos. Y más atrás, en el verso 18 del mismo capítulo, dice, Porque el anhelo ardiente, dice, Pues, tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este mundo va a pasar, nuestras debilidades, nuestras tristezas, nuestras aflicciones va a pasar. Y nada, nada de lo que tú estás viviendo hoy se compara con la gloria venidera de Cristo Jesús. Es muy importante saber que si estás pasando por una prueba difícil, Dios te dará las fuerzas.